vamos a poner vamos a poner nuestro engrudo en esta área y en el otro lado de preferencia sólo en la orilla para que no se manche para que doble nuestro papel vamos a trabajar esta es una muestra que se nos encende cuando estés terminado mami, esta es la espalda también vamos a darles mami, esta es la espalda es luego voy a poner si para no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I had a palm tree. Oh my gosh. I had a palm tree. 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 Gracias.